Acá estamos con Silvia, otra extinguida. ¿Cómo estás? Sí, somos varias. ¿Varias? Bueno, no, feliz, feliz estar acá en Rosario, en este teatro maravilloso del Broadway. Hacía mucho... Bueno, no, perdón, el año pasado estuve con Carmela, que hacía un personaje de una abuela de dos personajes, pero obviamente con extinguidas el teatro comercial, de la mano de José María Buscari y todas mis compañeras, estamos re felices. Contame cómo... Es brutal, ¿sabes, amigo? Sí, decíamos eso antes. Estamos tan contentas. Contame cómo es trabajar con Buscari. Y con Buscari es trabajar maravillosamente bien, porque es una persona que hoy justamente en otra nota lo comentaba, es un pequeño Almodóvar, pero ya no es pequeño Almodóvar para nosotros, ya es en nuestro Almodóvar directamente. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Ser un Almodóvar? Yo que soy fanática de Almodóvar. Total, porque yo creo que es una persona donde tiene un nomenclador en la cabeza, no pasa sus actrices o sus actores por intermedio de la televisión, sino su elenco lo arma con una historia que tiene él en su cabeza, ¿no? Es maravilloso. Y trabajar con él es tener todos los días una devolución, todos los días no podemos improvisar. Cuando hay una improvisación y suena bien, bueno, lo deja, pero estamos muy bien mimadas, ¿te imaginas? Están muy contenidas, digamos. Estamos muy contenidas. De hecho, hoy va a estar con nosotros, así que va a ser un placer, porque en la gira no lo tenemos muy seguido. Entonces, hoy viene Almodóvar. Claro, o sea, viene una vez y después, bueno, ya no. Y tiene muchas obras, entonces es como que todo el tiempo, donde estamos con vos, va más cerca, aparte está por estrenar un par de obras más, así que está full nuestro directo. Pero nos tiene que venir a mimar. Sí, y yo creo que lo necesitan ustedes, ya se crea una dependencia, ¿no? Sí, allá hace un año que estamos, hace tres meses ya en gira, y la gira a veces uno, viste, necesita la mano del dire, pero por una cuestión... Igual tenemos un asistente de dirección que es la mano derecha de José María Muscari, que es Martín Gómez, que es maravilloso, como también nos da la devolución, nos da todo, pero bueno, uno necesita que el dire venga a la platea. A mí me encantaría que venga un día sin que sepamos. ¡Ay, sí, sería bárbaro! Bárbaro, como para que de golpe vea cosas. Cuando sabemos que está él, nos ponemos o muy nerviosas, o hacemos una función maravillosamente bien. Así que bueno, es un honor haberte hecho una nota y tenerte acá en Rosario de nuevo. Gracias a ustedes, y bueno, muchísimas gracias por esta difusión, y bueno, estar invitados al Teatro López 21 a 30, este fin de semana. Hoy y mañana. Hoy y mañana, y ya dentro del agosto volveremos. Seguro que van a volver y volver, porque va a ser un éxito. Ojalá, Dios quiera. Y bueno, muchísimas gracias a todo el público que apoya el teatro después de todo lo que está pasando en el país, que siga apoyando el teatro. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. No, gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Gracias.